Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas hoy al aniversario de My Hero Ultra Impact Aniversario... a ver, sí, es aniversario, hay bastantes regalitos, hay bastantes cositas Lo más importante de todo son 70 tiradas, 7 multis al banner especial del primer aniversario de la versión global Para mí eso es lo más importante, sin embargo todo lo demás también está bastante bien Nuevos personajes de RPG, que parece que vamos a seguir esta temática para lo que serían este tipo de banners de celebración Lo cual, bueno, no es que me haga especial ilusión, ya sabéis que llevo esperando sobre todo a ciertos personajes de la sexta temporada Ya sea un nuevo Deku, un nuevo Shigaraki o un nuevo Davi, sobre todo estos tres, yo creo que por lo menos serían los que más felices me harían Y a pesar de que en el anterior banner sí que tuvimos un Deku nuevo, Black Whip, claramente ambientado en la sexta temporada Espero que dentro de poco tengamos también, pues eso, como os mencionaba, esos Shigarakis, esos Davis Que tantas ganas tengo que aparezcan porque seguramente sean personajes muy poderosos Y ya sabéis que esta cuenta empezó con la intención de ser una especie de cuenta main de villanos Más o menos lo cumplo, por norma general suelo tirar y suelo intentar conseguir los máximos villanos posibles para añadir a mi cuenta Así que a ver si tenemos suerte Para quien no lo sepa, en el último vídeo que subí saqué, gracias al destino Saqué a la buena de Midnight, un personaje que me hacía muchísima ilusión tener A la cual le cayeron unos cuantos, no, le cayeron unos cuantos multis, no, creo que fueron todos los singles de tickets que tenía Le cayeron en su banner, así como va a ocurrir en el banner actual El banner de Uraraka y banner de Kirishima Que están actualmente como forma de celebración de este primer aniversario de la versión global Como habéis visto, tenemos unos cuantos tickets en forma de login Y ahora os diré también, pues bueno, que podemos conseguir, como os mencionaba, hasta esas 70 tiradas Porque de ese login vamos a conseguir única y exclusivamente, si no tengo mal entendido, creo que son 20 tickets Lo cual está bastante bien, evidentemente Pero del resto de misiones y de otro tipo de cosas vamos a poder sacar otros 50 para llegar a esos 70 Que estaría bastante, bastante bien Aquí tendremos el banner principal, el banner de celebración de aniversario Banner en el cual hay, como siempre en este tipo de banners de RPG 1,5 por de chance de UR Lo cual, sigo pensando que es bastante bajo Ya sabéis que los banners de este juego para mí es de las cosas más... peores Es de las peores cosas que tiene este juego para mí, la verdad Pero bueno, es lo que hay Esta gente creo que no toma las mejores decisiones a la hora de hacer banners Pero bueno, es lo que toca Sin embargo, pues bueno, siempre que se aumente un poco, algo es algo Aquí tenemos a los dos nuevos personajes, Kirishima y Uraraka Que creo... es que no sé, la verdad Porque seguramente la última parte del evento el boss sea morado Para tener que enfrentarte con el amarillos Pero el evento actual el boss es amarillo Con lo cual tener a Uraraka es mejor, entre comillas Aunque ya sabéis que para los eventos da un poquito igual en cierto modo Sino que al final, este tipo de personajes para lo mejor que te vienen Es para cosas como PvE y PvP, ¿no? Para lo que sería, pues hacerte algunas B-Towers en los cuales pueden ser bastante poderosos O hacerte, evidentemente, un buen equipo para PvP Los personajes, por aquí los tenemos Os voy a poner por la pantalla lo que serían los personajes que han ido saliendo Esta es la web oficial de la comunidad No es oficial del juego como tal, sino que la ha hecho la comunidad Ya sabéis que la lleva Hydros, que la lleva... ¿Cómo se llamaba este men? Este... Airdokan también la llevaba Se lo curran bastante Y también hay bastantes más personas trabajando en ello Y aquí tendríamos un poquito de información de los personajes Ya sabéis que no suelo hacer análisis de los mismos Pero bueno, es lo que hay Me ha gustado bastante esta Uraraka Porque lo que hace es, básicamente, bajar el CD de las habilidades de los aliados Cosa que me parece súper fuerte Precisamente uno de los personajes que más utilizo All4One también es capaz de hacer esto A mí, personalmente, me encanta Y luego una mecánica de stun Con poca probabilidad de hacerlo Pero en general está bastante bien Y la mecánica de stun es bastante fuerte No sé si la han metido ahora o la han cambiado Porque si nos vamos directamente a lo que sería el Discord oficial Por aquí abajo ya vemos que nos han metido una especie de actualización para los stuns Porque yo juraría que el stun ya estaba dentro del juego ¿Qué es lo que pasa con el stun? Que el enemigo no se puede mover Y aparte hay una probabilidad más alta ¿Cómo, cómo? Ah, no, no, no Hay una probabilidad más alta de meter el stun Si estamos haciendo un golpe crítico Entonces, pues bueno Meterle a este tipo de personajes Que son capaces de stunear Este tipo de habilidades Este tipo de memorias Que aumenten su golpe crítico Pues puede estar bastante interesante Pero como os mencionaba Yo creo que esto ya estaba desde antes Igual me estoy tirando un triple Pero bueno La cosa es que esta Uraraka está bastante bien Me ha gustado bastante Ah, claro Que esto es la ulti A veces me lío La verdad Pero bueno Está bastante bien Esta Uraraka Es la ulti La que bajaría el CD de las habilidades de los aliados Luego tendríamos este Kirishima Que entiendo que también Uff Reduce el daño de los aliados en un 25% durante dos turnos Esto está bastante fuerte Sí que es cierto que el hecho de que sea la ulti Hace que a lo mejor no me interese tanto E incrementa el poder de los aliados en un 20% Cuando estás haciendo cover de los aliados Que entiendo que aquí está Correcto Su otra habilidad también nos metería counter Y para mí Oportunidad totalmente perdida De no convertir a este personaje En el RPG con escudo Es decir Para quien no lo sepa Todos estos personajes están recibiendo Splashards especiales De RPG Pues de mago De guerrero De tal Y me ha sorprendido que este Kirishima No lleve un escudo Cuando literalmente lo que más le representa a este hombre Es la defensa Y básicamente Pues eso Algo Actuar como un escudo humano Y me diréis Catherine Es que no le hace falta Es de roca Pues tiene razón Igual Teniendo en cuenta que ya es un escudo por defecto Pues han preferido darle otras armas Y le han metido dagas ¿Qué queréis que os diga? Me ha llamado bastante la atención Pero bueno Aquí tendríamos la memoria nueva del evento Que está bastante chula Yo voy a tirar de un multi al banner Ya que no podemos tirar singles gratuitos en este banner En este tipo de banners Cosa que me toca bastante la moral Pero bueno Aquí tendríamos la memoria SR Y finalmente la memoria SR free to play Que podemos conseguir gracias al evento Evento el cual ya está totalmente disponible Excepto la última stage Ya sabéis como funcionan este tipo de eventos Y es que la última stage Que estaríamos enfrentándonos en este eventito No estará disponible hasta dentro de unos cuantos días Stage en la cual conseguiremos Pues bueno Terminar el evento Conseguir un poquito más de drop Y esas últimas gemitas que siempre se agradecen Ya sabéis como funciona esto Evento de tienda Evento de básicamente hacer stage Y con los ítems que consigamos Ir a la tienda y comprar cosas Yo siempre recomiendo lo mismo Lo más interesante para mí Para mí de este tipo de tiendas Es lo de siempre Evidentemente la memoria Que yo ya me la he maxeado Con la estamina que tenía stackeada Por eso siempre recomiendo stackear estamina Y luego tendríamos por aquí Los tiquetardos Eso lo primero Primero la memoria Luego los tickets Y luego ya siempre tiro A por la memoria UR garantizada Y a veces también me compro el póster Por comprar Por comprar algo Porque todo lo demás de la tienda Pues sí Puede venirte bien Es algo que no se debe negar Pero en general Pues bueno No creo que Que sea lo más Que no sea No creo que sea lo mejor Que debas hacer O lo mejor En lo que invertir tu Tu estamina Yo personalmente Prefiero guardarla Y ya estaría Pero bueno Como siempre Cada uno que haga Lo que buenamente quiera Y lo que buenamente pueda Como os mencionaba Ya sabéis que Para conseguir este evento Para conseguir farmear este evento Lo más rápido posible Lo único que tenéis que hacer Es poner en vuestros equipos Las memorias La memoria free to play Que podéis farmear dentro del evento O bien Tanto las memorias Como los personajes Que aparecen en este banner Ya sabéis que estos banners Son exclusivos Aparecen solo durante celebraciones Y que estos personajes No están En el resto de En el resto de En el resto de banners Y es que estos son Impact Fest De momento los Impact Fest Son los personajes de RPG Ya veremos si en algún momento Cambia la mecánica Pero de momento es así Y más allá de esto Tenemos el banner Promocional del primer aniversario De la versión global Donde vamos a poder tirar Como os mencionaba De forma gratuita Un total de 7 multis Gracias al login Y gracias también Es que esto no lo tengo del todo claro No sé si Es que creo que no Vamos a poder conseguir Como os mencionaba Tirar 7 multis aquí Gracias al login Y a las misiones Y luego Como veis por aquí En el exchange Vais a poder comprar Un ticket En el caso De que tiréis Hasta 10 multis Es decir Tendréis que poner 3 multis De vuestro bolsillo Vais a poder comprar Un ticket Que os va a proporcionar Uno de los personajes Principales del juego Uno de los personajes Del red roll Básicamente De forma garantizada Es decir Te va a salir Un ur garantizado Cuando estuve mirando Por las notas De discord Los personajes Que a priori Podrían aparecer Dentro de este ticket Algo me dio a entender Que en ese ticket Quizá a lo mejor Nosotros podríamos elegir El personaje que queríamos Cosa que me parece Bastante interesante Pero después de ver Que el ticket Parece de lo más normal Honestamente Esto no creo Que ocurra Y que simplemente Será un ticket El cual tiraremos Y conseguiremos Pues básicamente Lo que estáis viendo Por aquí Uno de estos personajes Si os faltan Muchos personajes Honestamente Yo creo que este ticket No es un maltrato Al final Son 3 multis Que serían 1500 diamantes Te gastas 1500 diamantes Te garantizas 1 UR Pero claro Si te sale un personaje Que ya tienes Es un poco putada Que los dupes A día de hoy Ya sabéis que son útiles Te dan dupes de X Y al final Merecen la pena Vaya Pero hay ciertos personajes De aquí Que sí que es cierto Que son bastante maluchos Y en particular Esos dos serían Los dos Dekus A mi opinión Esto ya también es importante A mi opinión Y el Todoroki amarillo Junto quizá La momo azul Que no ha envejecido Todo lo bien que debería El resto de personajes A mi me siguen pareciendo God El Bakugo es God La Uraraka es God El Todoroki verde es God El Kirishima Es de los mejores Tanques del juego Obviamente Han ido apareciendo Kirishimas El Kirishima azul Es muy bueno De hecho para mi Es el mejor tanque del juego Y habría que mirar Este Kirishima RPG Que seguramente sea buenísimo Y que también merezca Bastante la pena El Aizawa Buenísimo El Hawks Buenísimo Y los dos villanos Tanto Shigaraki Como All4One Son buenísimos ¿Cuál es el problema? Que a priori Insisto A priori Tirar a ese banner Te va a garantizar Uno de ellos No el que tú quieras Uno de ellos Y evidentemente Eso es bastante malo Con lo cual seguramente Me ahorre mis gemitas Me lo pensaré La verdad Porque en un primer momento Si que tenía intención De tirarle tres multis De mi bolsillo A este banner Y tirar ese Y conseguir ese UR garantizado Pero teniendo en cuenta Que va a ser Uno de esos Al azar No creo que merezca Tantísimo la pena Me diréis Cacesin ¿De dónde consigo Los otros cinco multis? Muy sencillo De las misiones Como estaréis viendo por aquí Hay un montón De misiones Que completar Y muchas de ellas Aparte de diamantes Estarían dando También un montonazo De tickets Así que a darle Muchísima caña A estas misiones No os dejéis ni una Por completar Que merecen bastante la pena Y al final Gracias al farmeo Y gracias a todo lo demás Conseguiréis tirar Una barbaridad De tickets Y así Pues bueno Llegar a esos Siete multis gratuitos Que nos permite El jueguito Así que a darle caña Que merece la pena Finalmente Como os mencionaba Voy a tirar un multisillo Al banner Del RPG Siempre que viene Deku Siempre que vuelve Deku Le acabo tirando al Deku Nunca me sale Así que Bueno Ya ni me voy a molestar En tirar por ahí Vamos a tirarle simplemente Un single gratuito Que ya sabéis Que en este tipo de banners En los Impact Fest Como hay UR Como hay una chance de UR más alta Ni siquiera nos dejan tirar El single gratuito diario Lo cual me parece patético Pero bueno Tiramos un multi A ver si tenemos suerte El multi de respeto A ver si nos sale Uno de los personajes promocionados Y con suerte Hacemos más sencillo Lo que sería el farmeo Del evento No es que me hagan especial ilusión Uraraka la verdad Es que está bastante chula La aurora Kamaga Está bastante bastante guay Y el Kirishima Pues también está bastante fuerte Pero bueno Si que es cierto Que he hecho más de menos Lo que vendría a ser el Deku Vemos aquí El traje de academia El traje de De clases Así que no hay UR garantizado SR garantizado Aunque eso ya lo sabemos Simplemente porque es un multi A ver si hay suerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que nos sacamos Vamos Foguito No hay foguito A ver All Might No hace aparición All Might No hace aparición All Might No pinta bien 1,5 extra De UR Más chance de UR En este tipo de banes Ya lo sabéis 2 SR 3 4 Otra SR 5 Otra SR 6 7 8 Me da a mí que no me voy a sacar nada Y creo que esta ya es el 10 Pero bueno Si correcto No sé contar En fin Vamos a hacer la típica de siempre Sé que Siempre digo que Que voy a tirar solo un multi Y acabo tirando un par Vamos a tirar una más Porque insisto No voy a tirar a ese A ese banner de No voy a tirar a ese banner de De aniversario Seguramente para ese ticket No lo creo Vaya Porque es que si me sale Un dupe de algún personaje Que no me gusta Porque si me dijeras Que puedo elegir Tener a Bakugo Tener a Todoroki Verde Tener a Hawks Buah Me haría super feliz Pero todo lo demás Buah Nada que va Que va Bueno pues animación de mierda La verdad 1,5 por de UR No me está favoreciendo nada 2 3 4 5 6 7 7 Emilio 8 9 10 Y ha salido otra vez El mismo Pues nada Ahora si que si Estos 3 multis Que le había prometido Al otro banner Se los tiro aquí Y todo lo demás Ya sabéis Para ese Shigaraki Que pueda llegar Nada Que este juego Me escupe en la boca Cada vez que sumoneo Es que yo Me pico siempre Porque me gustaría Sacar algún personaje Que me llame la atención Y al final Es que nunca saco nada La verdad Al final Nunca saco nada Y me caliento Y me gasto Todos los recursos Y al final Nunca saco nada Foguito Vamos a ver Va Nada No tenemos UR garantizado Nada 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 Que la chupe Dice el juego Nada 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Pues nada Esto ha sido Mis tiradas A un banner Con más chance De UR 3 multis Ni un solo UR Aquí se queda Porque como os mencionaba Mis gemitas Se van para Los villanos Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Vídeos de información De Ultra Impact Prácticamente siempre Cada dos semanitas Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo videito Hasta luego Adiós Adiós Chau Later Chau Chau Chau